Saludos a empezar con mucho cariño para el Coronel Liberato Está por ahí, siéntese bien mi Coronel Liberato Eso, eso La gente de B52 De vida energizante Que gocen de la fiesta La gente de B52 El amigo Rolando Saludos para él, llegando a la fiesta Siéntese bien Rolando Se va para Bayoya Eso El Teniente Madera Y Víctor Cuevas Oh, Roquino Por lo mucho que te quiero Mujer querida Te quiero como no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Llévame en tu corazón Por lo mucho que te quiero Te quiero como no hay comparación Si es verdad que tú me quieres Llévame en tu corazón Lévame en tu corazón Hace mucho tiempo que no se veía Hace mucho tiempo que no se veía Después del amor que yo te tenía Después del amor que yo te tenía Oye bien Que yo te tenía Oye bien Que yo te tenía Oye bien Como no Como no Por lo mucho que te quiero Ahora vaya a tiempo con Juan de Dios Rosalito Liberando El coronel Daniel Rosario Yo tengo una amiga, allí en Nueva York Yo tengo una amiga, allí en Nueva York Todos la conocen, me llaman para estar Todos la conocen, me llaman para estar a Yerín Me llaman para estar a Yerín Me llaman para estar a Yerín Hace mucho tiempo, esto a mí me gusta Hace mucho tiempo, esto a mí me gusta Y si yo me muero, tú tienes la culpa Y si yo me muero, tú tienes la culpa Yerín Tú tienes la culpa Yerín Tú tienes la culpa Yerín Bueno Filvio Discomóvil Amigo Filvio El pecho debe de dar Error Vamos ahora Oye eso Compadre Pastor Ramírez Y Jorgina Quiero yo Yerín Beníz que manera Por nomás de Dios Beníz que manera Por amos de Dios El pasado en Mereigue Que a mí me gustó El pasado en Mereigue Que a mí me gustó Yerín Que a mí me gustó Yerín Que a mí me gustó Oye, son verdades. Listo a Cuevas. ¡Ay, mi trigo! ¡Oye, qué rupita que me voy blanco! Ahí, 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 ahí. Caballón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Y le gusta, papá! ¡Ay! ¡Majame! ¡En serio! ¡Como en un chave! ¡Va chateando! ¡Un juanterio! ¡Eso! ¡FWow! F Flyte, 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 Flyte.